Caminé yo en las sombras de angustia y de dolor sin tener un amigo que se duela de mi Pero un día llorando clame a mi Jesucristo Él perdonó mis culpas y a mi me libertó Pero un día llorando clame a mi Jesucristo Él perdonó mis culpas y a mi me libertó Por eso amigo mío te invito a que aceptes El amor de mi Cristo y Él te perdonará No tardes en venir Jesús está a la puerta Él viene por su iglesia y a ti te llevará No tardes en venir Jesús está a la puerta Él viene por su iglesia y a ti te llevará Por eso amigo mío te invito a que aceptes El amor de mi Cristo y Él te perdonará No tardes en venir Jesús está a la puerta Él viene por su iglesia y a ti te llevará No tardes en venir Jesús está a la puerta Él viene por su iglesia y a ti te llevará Él viene por su iglesia y a ti te llevará Él viene por su iglesia y a ti te llevará Él viene por su iglesia y a ti te llevará Él viene por su iglesia y a ti